Nico Yacoy, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Nico? Bien. Te agarré al final. Bueno, presentaron su última encuesta. Sí, exactamente. Y contame un poco, porque es muy interesante, y cómo plantean además el tema de los ejes, cómo hay dos ejes y a quién beneficia cada uno. Sí. Sí, en esta medición primero ya vemos una ventaja para Scioli, que no la habíamos visto hasta ahora. En nuestras menciones anteriores había una ventaja para Macri, un Macri estabilizado, en el mismo porcentaje de votos de hace prácticamente 6-7 meses, y no logra avanzar sobre el resto de los electores que quieren un cambio de gobierno. Y la consolidación del voto kirchnerista, digamos, terminada la compulsa Scioli-Randazzo, el voto Randazzo se incorpora a Scioli, y también buena parte del electorado, una parte del electorado independiente, entre Scioli y Macri prefiere Scioli. Es muy interesante ver eso. Sí. Hay un porcentaje de gente que no votaría nunca por el gobierno, que califica a la presidenta con uno, que califica a la gestión del gobierno con dos y tres puntos, en situación de aplazo, que nunca votaría por Macri tampoco. Es la encuesta que ustedes hacen a Sobrecerrado, etcétera, etcétera. Exactamente. Hay una diferencia enorme que me parece que debe acreditarse al pueblo argentino respecto a la elección de la Rúa Menem, por ejemplo, lo que es darme cualquier cosa para ganar la Menem. Claro. Hay una parte del electorado que no entra en ese juego, que es exigente para con el kirchnerismo, hipercrítico, pero que tampoco le cierra la cuestión Macri, con lo cual se achica notablemente la laguna de los que quieren que pierda el gobierno a cualquier precio. Ah, claro. Esto cambió, ¿no es cierto? Porque yo te he escuchado narrar o describir una sociedad distinta en la versión anterior de la encuesta. Bueno, hasta marzo era 52% de la población quiero que el gobierno pierda, 25% quiero que el gobierno gane, 23% me da la misma. Hoy es 43% quiero que el gobierno pierda y 30% quiero que el gobierno gane. Es decir, antes de que gane Macri, que gane el gobierno para una parte de los que anteriormente decían que pierda el gobierno. Y un 24% al que le da lo mismo y a ustedes les atribuyen un poco la calidad de ser, ¿no es cierto? El gran árbitro de esta historia. Sí, absolutamente. Y dos ejes. Un eje kirchnerismo-kirchnerismo y un eje cambio-no cambio. Claro. Se empieza a desvanecer el eje kirchnerismo-antikirchnerismo que es el que le beneficiaba a Macri. Sí, que yo creo que es un error de la campaña de Macri. Entre varios errores. ¿Qué cosa? ¿Haber dejado que se desvanezca ese eje? Claro, porque era asociado que estaba discutiendo y quería que el gobierno se quedara o se fuera. Sí. Y ahora Macri mismo, vos sabés que pensaba en eso cuando escuchaba el Macri del domingo, digo, ¿no? O ahora, a partir de tu encuesta, releer el Macri del domingo, digo, ¿es alguien que está contribuyendo a que se desvanezca ese eje y por lo tanto cavando su propia tumba o es alguien que ya leyó que ese eje está desvanecido y entonces trata de ponerse un traje distinto? Bueno, dirigir una campaña electoral no es sencillo porque hay que hablar de a muchos públicos. Los que nos dedicamos a estas cosas sabemos que es una tarea muy compleja y que a veces hay que optar en el mal menor, pero digamos, yo creo que están optando mal. Han optado mal cuando se han puesto cerrados en términos de alianzas. Han optado muy mal cuando decidieron que la elección de la capital tenía que ser un día de feriado de vacaciones de invierno. Eso no te puede pasar, no sé, la verdad no sé cómo. me parece que ese grupo, ese campamento está tomando algunas decisiones que no están estando en línea con lo sencillo que era la cosa, 52% quería que no lo pierda. Yo me acuerdo escucharte a vos decir Macri tiene esto y eso, perdón, Scioli tiene esto, es nada más que esto, como decís vos, y solo esto. Pero es tan curiosa la cosa que ha aparecido un votante que está entre el 3 y el 5%, porque es 3 en la paso, 4 en la primera vuelta y 2 y 5 en la segunda vuelta, que vota a Scioli queriendo que el gobierno pierda y poniéndole 1 a la presidenta. Es decir, ¿crees que Scioli es un opositor mayor a la presidenta que Macri? Estamos hablando de 5% del electorado. Y esa percepción o ese sueño o esa quimera, no sé cómo llamarlo, no sé, desvaneció con la elección del compañero de fórmula de Scioli, digo, con todo este esfuerzo de Scioli, ¿no? Clarini no tiene imagen negativa. Claro. El desconocimiento enorme que tiene que ser a punto, no tiene imagen negativa. Es un desconocido para la gran masa. Esa fue una apuesta inteligente, ¿no? Porque es muy, muy conocido para el Carre Contra K, es un mensaje. Esto es como en un movimiento hablarle a públicos distintos, ¿no? Bueno, vamos a ver, también esto es un proceso que está en marcha, vamos a ver cómo termina Sanini cuando se tenga que exponer en público, digamos, ¿no? Porque finalmente va a tener que estar frente a una pantalla, hablarle a la gente. Pero es un buen orador, los dos, yo por lo menos creo que no cabe duda, ¿no es cierto? No todos los buenos oradores son vendibles publicitariamente. Eso puede ser, pero yo lo he escuchado y digo, por ahí hasta sorprende. Estamos hablando de personas muy inteligentes, muy formadas, además, ¿no? Sí. No estamos hablando de cuatro de copas, ¿no? Sí. Pero sí es cierto que hay un electorado por suerte muy difícil, muy complejo, la obliga a la presidenta a poner como candidato de su fuerza al menos queridos. Sí. Sí. Lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, donde Aníbal Fernández está capitaneando la intención de voto, también es una cachetada de la presidenta que tiene su candidato el Julián Domínguez. Bueno, eso te lo quería preguntar, porque la verdad que uno ve, yo si me preguntás qué es Fernández, Fernández es fernandista, está jugando ahora a Kirchner, lo que sea, pero Domínguez es el candidato de la presidenta. Sí. Pero obviamente, obviamente, y estamos hablando de Domínguez con el candidato, con el presidente de la Matanza. De hecho, no sé si vos tendrás información, yo puedo elucubrar impunemente porque no la tengo, no sé hasta qué punto no ha resistido el baño de humildad Aníbal Fernández. Bueno, eso digo, y llevando de compañero de la Fórmula, un sabatela, que es una persona absolutamente odiada por el sistema político golerense. Claro, porque siempre le complicó la vida a los intendentes en su distrito, ¿no? Y aún así están comandando, quiere decir, es difícil para el PRO ponerse de acuerdo con el electorado, es difícil para la Casa de Gobierno ponerse de acuerdo con el electorado, y esto es lo que más esperanza me da, digamos, ¿no? Si hay un electorado difícil, la política va a cambiar. Porque le vamos a exigir más cosas. Claro, en la medida que esto ya no sea que nací peronista, nací radical y voto siempre en la misma boleta me pongan lo que me pongan. En la medida en que el político dependa de la opinión pública y no la opinión pública del político, la política cambia. ¿Cómo es tu conclusión a esto? Porque iríamos a una segunda vuelta. Sí, no vemos en los números posibilidad, salvo una impostura brutal de algunos de los candidatos antes de las elecciones, digamos, un disparate grande, no vemos ninguna posibilidad de que alguno de los dos equipos que están en disputa cierta consagre su pretensión en primera vuelta. De modo que vamos a segunda vuelta y ahí, ¿y ahí? Y ahí para los que son creyentes rezar. O sea que ahí aparece la... Pero ya no te veo con la vehemencia con la que te he escuchado antes, ¿viste? No, no, es que la verdad es que no entiendo cómo la oposición no puede representar a la oposición. ¿Cómo chocar la calecita? Ah, bueno. Estoy tan sorprendido, ¿no? Y te imaginas son horas y horas de trabajo con nuestro equipo de pensadores y de analistas porque hay cosas que no se pueden entender porque hay errores de chicos de escuelas primarias. Es el límite del conocimiento humano, Jorge, hay que admitirlo, me parece. Entonces, ¿cuál es la situación? Vos hacés una proyección lógica creyendo que los que los players, que los jugadores que están en la cancha son jugadores con oficio y te convocan y te convocan en una elección en un día de vacaciones de invierno que se te va a tu electorado afuera. Tu electorado, además, ¿qué más? Claro, pero esto no le puede pasar ni al principiante. No. ¿No? No saltó Esteban Bullrich a decir este... Y entonces nos vamos a ver con todos los analistas porque ¿qué analista va a pensar que es posible cometer un error como este? Sí. No existe la posibilidad de que haya un analista pensando al revés a propósito, ¿no? Un consultor. Sería entretenido. ¿Ves? Tratamos de pensar lógicamente, ¿no? Bueno, bueno, pero hay uno, ¿viste? Del que uno puede permitirse pensar para quién está jugando. Entonces... Por eso, vos creés que los de camiseta celeste apuntan, le patean para un árbol y los de la roja para otro, pero... Y están pateando al revés. Sí. y algunos le patean en contra, quizás. Sí, es una cosa... Entonces, ahí se desestabiliza cualquier análisis. Absolutamente. Además, la gente la nota, estoy recorriendo la Argentina, dando charlas, y qué sé yo. La gente te lo dice con una... Entiendes tan bien la gente lo que pasa. Te preguntan directamente, pero dígame, ¿este tipo quiere ganar? Sí, absolutamente. Entonces, ya todo el mundo se da cuenta porque es muy grosero. Que además te sacan las ganas, yo hago catarsis con el entrevistado que tengo, pero te sacan las ganas, la oposición te pide no me critiques porque es funcional a... el kirchnerismo... No, no, para la verdad que no es un... Ayudame. No, la verdad, pero no estás tomando la sopa suficiente si te mandás las macanas igual. Sí, la verdad es que... Mirá, ayer estuve en Chascomús dando una conferencia con gente de campo, la gente de campo, gente que vive en el campo, ¿no? No está en el fárrago este de la ciudad donde todos nos hablamos con todos y se dan cuenta perfectamente de lo que pasa. Dicen, pero este hombre quiere ganar, el kirchnerismo, pero es una... Convertamente, ¿no? Y son votantes de él. Sí. A ver, digo, su apuesta, la de elegir a Rodríguez Larreta en desmedro de Gabriela Michetti en la ciudad de Buenos Aires, aquella de la que hemos escuchado mucho, lo recibió como político. ¿Al final terminó siendo por ahí otra cosa y perjudicándolo? Bueno, lo cierto es que no lo ayudó. Ok. Lo que tenía que haber sido una victoria que consolidara una idea de fortaleza, de potencia, de solvencia, que terminó siendo una broma de mal gusto. Sí. Entonces, sí. Vos pensabas que iba a... Vos estás muy optimista últimamente, porque ahora que lo pienso yo te escuché decir antes, el electorado, este inteligente que indudablemente percibís que empieza a aparecer o exigente por lo menos o difícil, le va a decir a su líder, Mauricio Macri, no, mirá, acá tenés un límite, no elegimos a Rodríguez Larreta para la ciudad. Como se están diciendo la presidenta. Pero al final no pasó, no hubo ese electorado, o al menos no con la densidad necesaria, como para mover el amperímetro hacia ese lado. No, 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 pero le quedó en la puerta. Del mismo modo que le dijeron a la presidenta, mirá, este chico rambazo que vos querés que empujá, que lo trenes, que le aplauden, no, sacalo porque te lo, del mismo modo que le dice a la presidenta que eres Julián Domínguez y te damos... Pero a Macri le dijeron sí. Te vuelvo a repetir, es decir, es sí por una décima. Ah, sí, sí, sí. Es sí por una décima, es decir, el electorado que está llamando la atención, está. Independientemente de que sea un punto para acá o un punto para allá. ¿La política sabe lidiar con eso? Yo siempre trato de explicar que la existencia de nosotros, de los analistas, de los consultores, explica el desconcierto de la dirigencia, digamos, ¿no? En la época de los políticos grandes y de los consultores no existían. Que los spots de esta campaña en líneas generales nos causen asco en lugar de admiración, ¿podrá tener que ver con eso? ¿Con un electorado que cambia? Porque nos tiraron ahí una cosa que nos dejó a todo el mundo con la boca abierta. Yo creo que hay mucho desconcierto. Del espanto. Los intendentes del conurbano, que son hombres que te podés imaginar que tienen un ejercicio político, están sentados hace 20 años conduciendo distritos pesados, densos, serios. Los cuatro, cinco, seis, con los cuales yo hablo regularmente, me dicen que nunca vieron una elección como esta. Tan difícil como esta. Hombres que están absolutamente escurtidos, que han comido todo tipo de pescado, ¿no? De mar, de río, de laguna. De charco. Sí, sí. Ese sobre todo. Te dicen claramente que a gober nunca viva una cosa como esta. Mira. Es decir, el desconcierto de la clase dirigente frente a lo que sucede, incluso por esta nueva posición de la opinión pública tan libre, tan inteligente, tan desafiante. Así que para seguir con la metáfora zoológica, podríamos decir, puede ser pato o gallareta. Sí, yo creo que estamos ahí, digamos. Por eso ahora, después de lo que hicimos es prudencia absoluta, vemos el resultado de las PAS, vemos la primera vuelta y esperemos a ver qué pasa, porque cualquiera de estos chocan las galecitas en cualquier momento, que puede ser cualquiera. Yo me pregunto, por ejemplo, si Cristina quiere que se origane. Bueno. ¿No? Sí. Jorge, a la luz de tus números y de este análisis que estás viendo, ¿cómo lees entonces los spots publicitarios? ¿A quién le están hablando? ¿Cuál es el objetivo de ellos? El primero es producir recordación, digamos. También es cierto que, visto del otro lado, ¿no? Cuando uno habla con los actores políticos, es muy difícil hacerle promesas a una Argentina que no tiene datos. Hace unos meses atrás me fui a cenar con cinco economistas muy importantes, de los cuales dos habían sido ministros de Economía, para tratar de establecer si podíamos saber cuánta plata había en el Banco Central. Había dos personas que habían sido ministros de Economía, que sabían dibujar, que sabían tapar, que sabían esconder, que sabían... Y tres economistas que ustedes ven en pantalla todos los días. Bueno, había tres versiones distintas. Es decir, el candidato a presidente, el candidato a gobernador, no tiene la menor transición de cuánta plata tiene el Banco Central. ¿Qué está la promoción? Tratá de averiguar cuánto empleo tiene una municipalidad. La justicia se lo pregunta y el municipio no te contesta. Si vos no sabés ni cuánto empleo tenés, ni cuánto se tenés, ni cuánta plata tiene el Banco Central. No, bueno, pero se puede tener una visión de país más allá de... Unión. Cambiemos. Yo estoy candidato en este momento por la plaza Congreso, ¿no? Y veo gente duermendo en la calle, veo suciedad, veo pobreza, plaza Congreso. La presidenta dice que hay menos del 5% de pobre y que nadie deja de comer en la Argentina. Es decir, en Suecia tiene 6%, por cierto. Sí, 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 sí. ¿No? El nivel de estupidez es tan grosero que si Argentina tiene 5% de pobre entonces el tema de la pobreza no es un tema. ¿Para qué no vamos a parar? Pero entonces los spots muestran el nivel de estupidez de los políticos que no pueden programar nada o el nivel de estupidez del electorado que lo está recibiendo o que quería al que se le apunta eso? Yo diría, muchachos, si la Argentina está como está, el talento no está sobrando en ningún lado. Perfecto. Es la respuesta que venimos eligiendo. Si el campo se queja y el 35% de la población vive bajo la niña de la pobreza, talento no está sobrando por ningún lado. En el medio de eso hay una clase dirigente que se aplaude a sí misma todos los días y dice que son imprescindibles y que son maravillosos y que sin ellos no se podrían. Sí. Jorge, te agradezco muchísimo por esta charla. La seguimos en cualquier momento. Un gran abrazo. Igualmente. Era Jorge Giacobbe, consultor político.